¿Qué es la propaganda política? Bueno, para todo el argol latinoamericano o hispanoamericano es prostituta. Las jineras son unas chicas que merodean el malecón. Bueno, ya se expandieron por toda Cuba porque lo que más logró el socialismo o el comunismo cubano, ruso, fue la prostitución. La prostitución como una forma de sobrevivencia. Y justamente por ello se reconoce que las jineteras son mujeres que por una toalla sanitaria, por una ropa interior, por un desodorante, se acuestan con los turistas. Y hasta por dinero, si tienen dinero, aunque ¿dónde comprarlo si no tenían para la época cuando se impone el concepto en la isla? Si no tenían dónde comprarlo, tenía que comprarlo un turista en las tiendas diplomáticas. Otra de las cosas que llamó la atención y que yo admiro con denuedo es ese sentido de la paz que evidencia Diosdado Cabello. Él es prácticamente el arcángel Gabriel, ¿no? Él inspira paz. Me hace sentir como que si estuviese hablando con el Papa Francisco o con Juan Pablo II. Una cosa así, una ternura, un amor. Ayer nuevamente la Asamblea Nacional con descalificaciones que habla además de la mediocridad que tenemos en la dirigencia sentada en la Asamblea Nacional. Yo dije la Asamblea, no una parte de la Asamblea, porque falta contundencia y exigencia del respeto que debe existir para con quienes detentan el escaño o la curul de esa Asamblea Nacional. Lastimosamente no es así. Llama la atención, ¿no? Que el gobierno decreta jueves y viernes como azueto, para no decir que son días de fiesta. Yo hago una pregunta. Cuando Chávez murió nos calamos casi 15 días de duelo nacional. Un muerto, un muerto que antes de morir dejó muchos muertos en el camino, ¿ok? No solo con la intentona golpista, sino con otras como las del 11 de abril y otro tipo de represiones que la historia sabrá juzgar a su debido momento. Y a él le dedican 15 días de duelo. ¿Cuál es el duelo que hemos guardado por los muertos que ha tenido la represión oficial? ¿O cuál es el duelo que hemos guardado por la ingente cantidad de víctimas que ha tenido la delincuencia no controlada del país? Me parece una falta de respeto a la inteligencia. Gracias. Gracias.